Estás bendecido para la de Astin La sacas en 3 multis, pues sería bastante bonito porque La sacaría en el garantizado Aquí, aquí tal Aquí, sacar un dupe de Lilia Del azul, aquí Otro, y aquí Astin, yo lo veo, me parece correcto Lo agradezco mucho, Curve, de verdad Lo agradezco, igual que Milos Fein, filo de puta Pero bueno, gente Como siempre me agradecería Que spameaseis, todos aquellos que estéis suscritos al canal Podéis spamear Esos emoticonos, podéis spamear el que hace suerte Podéis spamear el que hace edad, podéis spamear lo que queráis Pero la cosa es spamear Pueden salir doritos Pueden salir doritos Tengo miedo, hace mucho que no me sale un dorito Soy medio clavo De mis amigos, me apoyan, me manejan todo este tiempo Así es Que esto va para Youtube, gente Así que, ya sabéis Parte del directo va para Youtube, si no os pasáis por los directos No sé qué narices estáis haciendo Con vuestras vidas, tenéis serios problemas Así que, vamos para allá Vamos a tirar objetivo e Astin Creo que tengo diamantes para tirar hasta el final No lo sé, no he contado No sé contar muy bien Igual no tengo, eh No tengo, me falta Me falta un multi Así que, vamos para allá Gente, gracias por esos cacesuertes Vamos al lío Primer multi Aunque realmente es el quinto SSR garantizado Si sale aquí Tiraría las 31 extras Y ya estaría Y me quedaría muy contento La verdad Si estás leyendo esto En el vídeo Youtube Llama a la policía Que hace me tiene secuestrado No me gusta que haya Oh, pecadito Muchísimas gracias Hierro por esa pedazo de suscripción Aprovechamos para enseñar las alertas también en el canal de Youtube Muchísimas gracias Guabetón Así que Vamos allá Ha salido Elizabeth O sea, ha salido Elizabeth A ver Bueno, es que da igual Aquí que haya Es que claro Hay Elizabeth en el banner No me gustaría Es el primero o el último Tenemos dos El primero y el tercero Eh, a Sting Eh, a Sting ¿Vale? 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 Muy bien Muy bien Muy bien De momento se cumple Lo que yo quería De momento se cumple Lo que yo quería Ahora Tiene que venir a Sting Y ya Dámela ¡Tienes que sí! ¡Es que! ¡Toma! ¡Vuelve el mojo! ¡Volvió! ¡Volvió! Let's fucking go No os enfadéis, gente Spamead ahí esos cacesuertes Para que no Se vean Los insultos Por favor Muchísimas gracias, Naira De las pocas que veo sorprender De las pocas que veo felicitarme No, hombre, no Pero qué cabronazo Fin de los humos No, tiro Tiro el Las 31 Las 31 se tiran, gente Las 31 se tiran Eres una mierda Eres una sociedad Otro juego que matas Felicitaciones Gracias, Toto Gracias, Kalim Muchas, muchas gracias Puerco Quitar todas las renovaciones De sub ¿Dónde está Mark? ¿Cuál es T4Mark? No, gente Ya está bien Hay que dejar de Hay que dejar de hacer locuras ¿Se puede banear el streamer? De momento no Pero joder Menudo pedazo De multi Menudo pedazo De multi La verdad Vamos a tirar Las 31 Y se queda ahí Y a partir de ahí Gente ahí Toca Toca Guardar, eh Toca guardar A ver si sacamos Algún SSR más Y si no, pues mira Me voy obviamente Muy contento Me arrepiento de mis No, Jorge No me digas eso Por favor Un multivacío Tocaba Y vamos con el último Va a ser un vídeo cortito Pero es que bueno Me la he sacado, gente Me la he sacado Las 31 de rigor Gracias por el follow Stitchcraft Se agradece Y vamos con el último Multi Que va a tener Nada más y nada menos Que muy posiblemente Un multivacío Bueno, ahí está ¿Qué tal, Dave? Guapo Pero bueno, que de hoy Lo de siempre, Dave Lo de siempre ¿Qué tal ha ido el podcast? ¿Ha estado guay o qué? ¿Habéis terminado muy pronto, no? Ya ha durado poquito Normalmente los podcasts Duran mucho, ¿no? Bueno, duran mucho Duran bastante Pues ya habéis terminado Prontito Que no tiro más No tiro más Olvidaos No tiro más Me voy triunfante, gente Disfrutadlo Disfrutadlo Disfrutadlos Lo suscrito Vídeo de un minuto Lo que dure Hostia, si no me he metido Ni en llamadas Soy una mierda Mañana de fecha madruga Alguien tiene que levantar También es verdad No todos pueden ser ninis Como nosotros Un subull multival No, no, no Un sub no son 30 diamantes Gente Un sub no son 30 diamantes Gente Un sub no son 30 diamantes Regálame tu suerte Yo de verdad Que yo siempre Os deseo lo mejor En vuestros summons He dicho que estabas bendecido Y muchas gracias, Curve De verdad Gracias a ti Gracias a ti Por todo esto Muchísimas gracias, Curve Yo sé que yo no fui capaz De darte lo que te merecías Y tú has sido capaz De darme algo Que no me merecía Pero en tu Bond Bond Bondadez Extrema Discúlpame Me lo has dado Y yo te lo agradezco Muchísimas gracias, Curve Pues bueno Un dupe más de Lilia La tenemos ya La tenemos ya La tenemos ya La tenemos ya ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo tenemos a la Lilia? Date vallados Muchas gracias por los follows Gente, de verdad Me he sentado tan mal ese multi Que me voy a cagar Que aproveche, Rasen 4 de 6 No está mal Aún queda lejos Del 6 de 6 Obviamente Teniendo en cuenta Que a estos banners Se le tira relativamente poquito Pero muy contento Por debajo Bondosidad Por debajo de los 100 diamantes Eso me duele, gente La verdad Eso me duele bastante Felicidades que hace por esa cuenta A ver, bastante me ha costado La verdad Bastante me ha costado Que ni me lo creía La verdad es que ha estado feo O sea, ha sido muy bonito O sea, yo diciendo ahí Vale, me gustaría tener A Aston y un par de dupes De Lilia Y ha salido un dupe de Lilia Y Aston O sea, ha sido Sencillamente maravilloso O sea, no me puedo dejar El tren de hype no cuenta No, gente De verdad Que no voy a tirar nada Hay que empezar A Cuando haga algún tipo de De un banner De lo típico Que no me Que no sepa si tirar o no Porque me interesen dupes O algo por el estilo Si que haré alguna Que otra vez El La guarrada esta De si os suscribís Pues tiro unos cuantos multis Pero sabéis que Uno No me gusta hacer ese tipo de cosas Cherry no Uno No me gusta hacer ese tipo de cosas Obviamente Lo hago de vez en cuando Y os lo agradezco A todos aquellos Que apoyáis el contenido Con vuestras subs Para que Siga tirando summons Y cosas por el estilo Pero hay que Bajar un poco el ritmo Me he gastado mucho dinero En este juego Fuera coñas Me he gastado mucho dinero En este juego Demasiado Y hay que empezar A bajar el ritmo Se viene dentro de nada El nivel 80 Con su correspondiente pack De level up Pack Que tendré que comprar Porque estoy Muy bajito ¡Claro que sí! Puto Dogan Dave Muchísimas gracias De verdad Tío Eres un grande Tío De verdad Que nadie ha dicho Que cuando se llega A 5 Sur Eso nadie lo ha dicho Nadie lo ha dicho No lo ha dicho nadie Yo no lo he dicho Así que no cuenta Muchísimas gracias Dave De verdad Sabes que te valoro mucho Tío Me pareces un Un creador de contenido Acojonante Y una maravillosa persona Muchas gracias Por ese pedazo de tier 1 Tío Eres un grande Gracias Vamos a ver ¡Gracias!